Mad Lions Coy contra G2 eSports. La victoria de ayer de Mad Lions, antes de que digáis nada, que fue contra SK Gaming, que siempre, siempre, siempre es sabroso ganar contra el villano, no More, pero tampoco fue una victoria que digamos sencilla, ¿no More? A ver, yo creo que ayer jugamos muchísimo mejor que hoy. Creo que ayer también podíamos sacar en positivo que el equipo ha evolucionado bastante y ha mejorado mucho en el tema de la visión y el tema de los flanqueos, eso es importante. Ayer, escuchábamos precisamente al propio Melce después de la partida hablar al respecto y decir que habían mejorado mucho en esas cualidades y yo los vi muy bien ayer, tío. Es verdad que hoy ahora hablaremos de ello, bastante peor, pero bueno, ahora hablaremos de los motivos, pero ayer yo creo que estuvimos bastante sólidos, tío. Yo ayer me quedé muy contento al terminar la partida, la verdad. ¿Y hoy? Hoy menos. O sea que hoy, yo qué sé, hoy también hemos probado algo diferente, hemos jugado en Molder, ellos nos lo han dejado precisamente para que os juguemos, que ya han preparado esa compo con tantísimo rango, ¿no? Con el con MAU. Y personalmente creo que, no sé, no hemos jugado bien, se nos ha escapado en el early la partida y luego ya ellos han empezado a meter presión en no bolear esa ventaja. Y mira que no pintaba mal, ¿eh? En el 2x2 abajo el level 1 había salido bastante decente, que al final es un matcha muy complicado, pero bueno, creo que se nos ha escapado ahí en el early dejar esa ventaja tan grande y luego ya era muy difícil. No era el esperar a que el Molder haga su entrada triunfal, ¿no? Con su carga que todo el mundo espera, era 225, pero no llegó, ¿no? No llegó el momento, además se acabó como muy rápido. Yo la sensación que tuve fue de, joder, esperaba que si perdiéramos esta última FAI, como que hubiera, lo típico, ¿no? Hay una pelea en una FAI, en lo que sea, y hay como una segunda oportunidad y luego intentar remontar a lo que sea. No, pum, perdimos una FAI en medio y se acabó la partida. Y me quedé como un poco en shock. Miré el reloj y digo, joder, es que ya estamos en el minuto 28, no me jodas. Pero no estás descontento, ¿no? Como hemos empezado a probar el partido, que tú estás contento. A pesar de esta derrota, que bueno, preferirías haber ganado, pero que no estás descontento. No, pero yo creo que, evidentemente, esta partida está muy lejos y dista mucho de lo que se espera del equipo, ¿no? Yo creo que eso es una realidad. Pero, yo qué sé, estábamos probando cosas, estábamos jugando una compo que se aleja muchísimo de nuestra, de lo que nosotros acabamos jugando siempre, de nuestro estilo. Y a ver qué tal, ¿no? O sea, habré que esperar y ver un poquito más cómo avanza la temporada. Y sobre todo, incluso si volvemos a sacar esta compo, ver cómo jugamos el early. Porque, como te digo, yo creo que el early ha condicionado muchísimo la partida. Quizás ha aguantado un poquito más la ventaja. No, es que el early lo condiciona a tener el bicho, more, es lo que hay. Yo creo que simplemente no puedes jugar Smolder contra G2. Yo creo que sí hay un equipo con el que no puedes jugar Smolder. Y creo que MyFreak me va a apoyar en estos contra G2 porque es un equipo que... Bueno, y contra Fnatic a lo mejor. Porque es un equipo que te vas a ver, es no volear la partida. El Keiko es la hostia, pero hasta que no pillas 225 cargas, es como la Sibir. Es una puta mierda. Entonces, para mí, un equipo que sea muy proactivo en early game te va a estampar. Y es lo que hace G2. Y hay muy pocos equipos que sean capaces de estamparle a G2. Por eso ayer se pillaron el Smolder. Vamos a acabar este tema con el análisis de, por favor, de un profesional. Enfric, por favor, ilumina el camino. Yo entiendo que ha perdido. Mucha gente me ha dicho hoy que había jugado muy mal, Mad Lions Hoy. Yo no creo que hayan jugado peor que ayer, la verdad. Quizá un pelín peor, un poco más incómodos por el estilo. Pero no me da la sensación de que hayan jugado mucho peor que ayer. Me da la sensación de que G2 hoy sí ha estado prime. Hoy G2 ha estado prime. Yo los he visto jugar muy bien el early, muy fino. Ya no solo a nivel de lo que hacen siempre. Simplemente tengo una bowling ganadora, entonces yo le campeo. Y ya está. Y se pone Hansama a 4.000 de oro por delante. O sea, no en ese sentido. Sino que se han movido muy bien. Han aprovechado varios spots que no eran fáciles de encontrar para sacar ventajas. También es verdad que Mad Lions Hoy pelea un poco de más al principio. No son especialmente propensos a hacer crossmap y cosas así. Sino que es más de veo una pelea y yo creo que ya una play y la tomo. Más estilo como en China. Un poquito más estilo de la LPL. Y la compo es más como lo deberías jugar en la LCK. Y creo que eso también les penaliza un poco. Pero en general, yo de verdad diría que G2 ha salido prime. Mad Lions ha jugado decente. Y no te vale contra eso. Yo creo que te han engañado con el tema del Cogmao. Creo que por lo demás la compo estaba bien. Es una compo que supera en rango a nivel general a todo. Creo que la Oriana está muy bien piqueada. Simplemente entiendo el Alistar que lo quieres para... Que hace counter a la Nico y a la Rel para el disengage. No quieres hacer engage en ningún caso. Sabes que el Milio te jode mucho en ese sentido. Pero dices, vale, cuando entre la Nico, entre la Rel, yo le saco de ahí. Y hago espacio para el Smulder, para la Oriana. El problema que tienes ahí es que el Cogmao te gana en rango. No sé exactamente cuánto llega a pillar de rango. Ahora luego lo miraré y haré los números. Pero con el bufo de rango del Milio más la W a nivel 5. Estoy muy seguro que tiene más rango que el Smulder. A excepción de la ultimate que la puede tirar el Smulder desde su casa. Entonces, la única opción de lidiar con el Cogmao pasa a ser... Una vez eso, si no estuviera el Cogmao, si en vez de un Cogmao fuera una Zeri. Yo creo que la compo estaba muy bien para Mad Lions Coy. Pero te han colado el Cogmao ahí y te has, sin quererte, entre comillas, por querer vender la línea y apoyar a la compo, te has metido un matchup bastante malo en bot y te han sangrado por ahí. Pero es eso. Si no fuera por el Cogmao, yo creo que hubiese estado bien. Y la partida en mid-game me ha gustado bastante. Mad Lions Coy creo que es lo que mejor hacen desde el primer split ya, desde el split pasado. Y creo que ha estado bien. Han conseguido recortarle incluso un poquito a G2. Y han montado un par de trampas que estaban bien seteadas para recortar dinero. Pero luego Caps is Caps, busca un buen flanco, una buena teamfight. Te padrean, que es lo que hicieron en la final también. Padrearte en teamfights en leer mejor la teamfight y coordinarse mejor. Y eso es lo que te acaba ganando. No creo que tenga que estar preocupado Mad Lions Coy, la verdad. Bueno, pues espero que así sea. Y que por favor que vayan avanzando. Porque yo sí que creo que este split va a dar mucho mejor nivel que el pasado. Parece que Noah está cerrando alguna que otra boquita, también te digo. Me da la sensación, ¿eh? Porque yo creo que no viene jugando del todo mal. A mí me parece que hay un verdadero step-up ahora que tiene un support con el que de verdad se puede entender, o me da la sensación que se puede entender bastante mejor. Ya no por el idioma, sino en general por modo de juego. ¿Tú no lo ves así, Enfric? Ha mejorado Noah, sin ninguna duda. Se le ve mejor a Jun también. Se le ve más consistente, mostrando un poquito más ya del nivel que se supone que debería tener. Sí. Muchos de los errores que cometía el split pasado eran de descoordinación. De decir, vale, yo entro y ves que tu equipo quería hacer otra cosa y tal. O no has entendido, o reaccionas tarde porque no has entendido la call, ¿no? Y no acabas reaccionando en el momento concreto en donde sí podrías haber conseguido la kill. Ese tipo de cosas, ¿no? Casi la mayoría de errores eran de ese estilo. Entonces, creo que han hecho en este pub, en ese sentido. Sé que Noah tiene mala prensa. No sé exactamente por qué, pero tiene muy mala prensa. Se le ha considerado... Yo lo he escuchado muchas veces de los peores ADC de la LEC y tal. Se le sigue diciendo, ¿no? Yo el otro día lo puse en el mismo tier o en un tier similar, ¿no? Al que están los de arriba, a los que están Hansama, Ai, Supa, tal. Y me dijeron que era una blasfemia. Si este fuera el nivel... O sea, si estuviera jugando así, Supa, la gente diría que es increíble. Si estuviera jugando aquí... Bueno, Hansama ahora empieza a darse un poquito la gente cuenta, ¿no? De que igual no es Jesucristo. Pero me da la sensación de que se le critica mucho por la prensa que tiene. Que es como de... No, no, es que ese chaval es muy malo porque choquea cuando llega el momento clave, tal, no sé qué. Yo creo que están jugando bien. El Fnatic, yo lo veo. Yo estoy de acuerdo con Eros. Les veo más equipo. Pero eso sí, tienen que evolucionar. Oyan, Oyan... A ver, no voy a decir que están a punto de tirar el partido. Pero se te ha complicado. Porque has hecho un par o tres de teamfights sin pensar mucho. Y en la primera que haces, de hecho, ya con 6K o 7K de oro de ventaja, te comes la ulti de Aurelion Sol en el puto centro, los 5. Y es como, ¿cómo no te van a ganar, cabrón? En esa situación, una pelea. Pues efectivamente... O sea, la han ignorado. Pero era por relajarse, ¿eh? Yo creo que era por relajarse. Porque, o sea, luego la última teamfight que hacen la juegan mucho mejor. Pero es que estaban ignorando como diciendo, bueno, que me pegue lo que sea, que me tire el ultimate, me como todo, tal, no se queda. Igual, vamos muy por delante. Les barremos. Y claro, ha habido un punto que la Aurelion Sol ya tenía tres ítems, que la Aceri tenía cuatro. Y dices, hostia, espérate, que se te lía, ¿no? En ese punto. Yo sí que entiendo la compo de K-Corp. Es una compo con mucha frontlane, que tiene bastante CC y se dedica a meter pecho para cubrir a la Aurelion Sol y a la Aceri. Mientras el otro equipo, que en este caso es Fanatic, ¿no? Va con una compo más de... Que brilla más en mid-game y que es más de teamfight y tal. Y simplemente te tanqueas el primer engage sin que maten a tus carries. Y luego tus carries se hacen re-engage. Tira ulti la Aceri, ulti la Aurelion. Y le das la vuelta con los ejecutes y tal. Y con los dashes. Tiras pa'lante y le das la vuelta. O sea, no creo que esté mal. Es autobusillo. Pero me parece... Y no son ya los mierda draft de Yamato esos que dices, no, esto no hay por dónde cogerlo. Ah, por lo menos ya tiene un poco más de cuerpo. Dale, Moret, dale. Que le puede venir muy bien a Kakor. Recordemos que al final Kakor, en el split pasado, no lo han hecho ningún cambio. Se lo han cambiado a Yamato. Y literalmente, tampoco creo que tengan una confianza muy alta en ellos mismos, ¿no? O sea, yo creo que jugar este tipo de compo también le va a sentir un poquito más confort en la grieta. Mantener un poquito de posibilidades siempre, durante toda la partida, a encontrar ventanas para poder ganar. Y intentar encontrarse a sí mismo. Y aprovechar que no han tenido ningún cambio para seguir mejorando como equipo. Ayer ganaron. No me acuerdo a quién fue. A Jayank, ¿no? Creo que fue. Que no está jugando muy bien tampoco, que digamos. Hoy se han enfrentado a Panatti. Le han pegado un baño bastante grande. A pesar de haber tenido alguna que otra ventana de oportunidad de hacer un combate en la partida. Y a ver cómo se desenvuelven mañana. Si tendremos un Kakor desaparecido en el resto de la temporada. O se enganchan ahí a los de arriba y se cuelan en playoff. A ver qué tal, ¿no?